AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias A ver Luis, tu eres el que viene fundamentalmente al campo y que platica con los productores Así es Cuéntame un poquito, en este caso para el trigo ¿Cómo poder tener una mejor calidad de trigo y espigas más grandes que den más rendimiento? Con una buena nutrición en base a nuestros productos En base a lo que es un paquete de desarrollo que consta Lo que es el Everex, que es un producto que trae macro y microelementos Lo que es el 26200 y lo que es nitrosol que viene al 44.7 De lo que es nitrógeno que es urea ya desviuretizada, ya procesada Con ácidos fúlbicos para mayor penetración Lo que es el F-Optimus, que es un acidificante, adherente, penetrante Y anti-espumante ¿Cuánto me cuesta un paquete y como para cuántas? ¿Este paquete para cuántas hectáreas? ¿Cómo es el asunto? Este paquete es para una hectárea Para una hectárea Lo que se hace, se disuelve en 200 a 400 litros de agua Para aplicación de una hectárea Y costo de precio público, oscila entre los 250 y 300 pesos 250 y 300 pesos Para una sola hectárea ¿Todos los productos? Todos los productos ¿De verdad? De verdad Oye, ¿y cuánto me rinde? Nosotros le garantizamos un rendimiento Arriba de entre el 5 y el 10% de aumento Con una sola aplicación Este producto es para desarrollo vegetativo Se aplica de los 15 a los 20 días de emergida a la planta Posteriormente Ya que salió la planta Ya que salió la planta, así es Correcto Y puedo haber preparado todavía mejor mi suelo, ¿verdad? Con algunos otros productos de ustedes Con lo que es el push, que es un arrancador El push se incorpora al riego A los 20 días de emergida a la planta Se incorpora el push Y posteriormente a los 22 días le puede aplicar usted A los 2 días de aplicado el push Le puede aplicar el paquete biofoliar A ver Luis, si la gente nos llama Y llama por teléfono a los agrosales Y les dice, me quisiera que vinieran ¿Tú vas? ¿Y qué es lo primero que ves cuando llegas? Lo primero que llego y veo Es revisar el cultivo Primeramente que estén sanas las raíces Para yo poder hacer una receta Por ejemplo, este trigo, ¿cómo lo ves? Yo lo veo Pues regular 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 El tamaño de la espiga la veo un poquito chiquita ¿Y qué notas en la planta? Una espiga de buena calidad Consta de 80 a 100 granos De buena calidad Esta espiga Está entre los 38 Y 45 granos Yo ni lo había visto Pero bueno, por eso Por eso son expertos ¿A este ¿Qué le hubieras hecho? ¿Le hubieras aplicado Un paquete de este tipo? Lo que es el primer paquete Que platicábamos Que es el paquete de desarrollo Donde nosotros le damos Mayor vigorosidad a la planta Nosotros hacemos que desarrolle más rápido Y posteriormente nosotros nos basamos A un paquete de estimulación a floración Ya supimos Cuando están preparando los suelos Primer momento importante Antes de sembrar El otro Me dice 15 o 22 días De emergida a la planta Se aplica el primer paquete El segundo paquete Se aplica Apareciendo el primer entrenudo Si ustedes se fijan Aquí tiene 1 2 Y acá está el tercer entrenudo El segundo paquete Se aplica Cuando aparece el primer entrenudo Luis, te agradezco mucho De verdad Y esto nos muestra Hombre Lo que es Que hemos insistido mucho Y que es muy importante Es decir La ciencia No está peleada Con la agricultura Al revés La agricultura Con la ciencia Suman Y bueno Lo que hace es Que los productores Ganen más dinero Así es Nuestro propósito Y como dice usted La agricultura Y la ciencia Es nada más Una conjugación Para nosotros Garantizar al productor Que coseche mayores ganancias ¿Te gusta tu trabajo Luis? Me encanta ¿Te gusta ver rendimientos Y que los productores ganen? Así es Me encanta ver Que la gente Llegue contenta Y me invite Un refresco En agradecimiento A que la persona sacó Mayores ganancias Gracias Luis Te agradezco De nada AgroScience Cosecha mayores ganancias AgroScience Presentó ¡Gracias! ¡Gracias!